La noche los une. AAM se mete en los locales nocturnos elegidos por la farándula y te muestra por qué, para algunos, la diversión puede ser un trabajo. Nosotros las modelos, de luna a luna tenemos que estar trabajando, tenemos que hacer presencia. Facturamos, pero trabajando. Además, Carlos Martini. El hombre detrás del personaje. Un informe sobre el presentador de noticias más carismático y enigmático de la televisión paraguaya. AAM, este lunes al término de Gingo, por el 13.